Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido a mi canal. Yo soy Patri y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer estas estupendas mariposas reciclando plástico. Son muy fáciles de hacer y quedan súper bonitas. Las podéis usar para un montón de cosas. Por ejemplo, para decorar macetas poniéndole un palito de madera, para ponerlas en cortinas poniéndole una pinzita en la base, para hacer centros de masa. Así que si quieres saber cómo lo has hecho, quédate, que empezamos. En el vídeo de hoy vamos a reciclar plástico. Así que vamos a utilizar las cajitas estas que son las típicas que dan en los supermercados y solo vamos a usar la parte lisa. Y también podríamos utilizar botellas lisas sin relieve. Y también vamos a necesitar plantillas de mariposas que está en la búsqueda por Google, un rotulador permanente, tijeras, pintura clínica negra, un pincel finito, esmalte de uña que sé que es mate, que a mí por lo menos me gusta más el efecto en mate. Y unas pinzitas de estas para sujetar la plantilla con el plástico. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo voy a utilizar este trozo de plástico que tenía por casa. Ahora vamos a coger la plantilla y le vamos a poner las pinzas. Cuando ya le tengamos las pinzas hechas, vamos a coger el rotulador y lo vamos a pasar por todo el contorno y todas las marcas que tenga la mariposa. Cuando ya le tengamos las pinzas hechas, vamos a coger nuestro rotulador y vamos a pasarlo por todo el contorno de la mariposa y todas las manchitas y todo lo que tenga. ¡Suscríbete al canal! Cuando ya lo tengamos todo marcado, lo vamos a dejar que seque bien y vamos a pasar a los esmaltes. Pues vamos a comenzar con el azul eléctrico, que este no es mate porque no lo encontré en color mate, pero bueno, puede quedar bien. ¡Gracias! 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 Así nos iría quedando nuestras mariposas después de la pintura negra. Yo lo he pintado con un pincel de estos finitos porque tiene muchos huequecillos y es un poco complicado de pintar. Entonces si cogeis un pincel de estos finos, mejor. Una cosilla, las antenas pintarlas un poquito más gruesas de lo que son porque a la hora de recortarlas no nos van a quedar tan gordas. Y así nos iría quedando la mariposa. Ahora con el rotulador permanente vamos a pintar por encima de las líneas que pintamos al principio para que al doblarla quede un efecto chulo. Y por último nos queda recortar y ya tendríamos listo nuestro mariposo. Ahora solo quedaría darle la vuelta. Que esta sería la parte bonita. Doblarla por la parte del centro. Y ya la tendríamos lista. Ahora ya dependiendo para que la queráis utilizar, si la queréis utilizar para decoración, le podéis poner una pincita aquí y poder pillarla en una cortina o donde más os guste. O le podéis poner cinta de doble cara y ponerla así en algún sitio. También os quería enseñar esta mariposa que hice en tono rojista. El proceso es el mismo, solo que en vez de pintar azul, pintamos con esmalte rojo. Cuando ya se seque, pintamos con esmalte transparente con glitter. Cuando ya se seque, obviamente, pintamos el resto con pintura acrílica negra. Y cuando el negro esté seco, con esmalte blanco le hice los puntitos. Y así de bonita me quedo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme. Y si aún no estás suscrito, suscríbete y únete a esta familia tan bonita que estamos formando. Un besote y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!